Bueno, ¿qué que haces? Que yo lo explique. No tengo ni idea del juego que vamos a jugar y se la inventaba Isa. Ya lo explicaste. Que no, Illo, venga ya, Isma, explícalo bien. Que no sé. A ver. Eres tonto. Lo voy a explicar bien. Se llaman dinámicas grupales. Ah. Y es para afianzar la relación de un grupo, de una pareja... Y eso quería que yo lo explicara cuando ella ni me lo ha explicado a mí. El primer juego se llama el lazarillo. Un juego, un juego de antágrimas. O sea, si tú no sabes jugar al lazarillo es porque no has tenido infancia. Yo sé jugar al lazarillo. A ver, ¿qué es? A ver, cuando tú me lo expliques. Ah, ¿ha visto? Pero... Salva que hay los niños pegando voces. Yo le voy a tapar los ojitos a Ismael. Y Ismael me va a tapar los ojitos a mí. Vale, entonces cuando Ismael tenga los ojos tapados, va... Yo voy a estar aquí sentada, ¿vale? Bueno, lo voy a guiar. Le voy a dar una poca de vuelta, bueno. Fíjate. Bueno, ya está, ya te ha explicado muy bien. Te ha explicado del carajo. A ver qué paño cojo. Porque es que Ismael tiene mucha cabeza y no le va a quedar bien. Y ahora se lo pones a triangular y a más largo. Ah, es verdad. Uf, qué nicho es, eh. De verdad que no sé. Hombre, para eso tengo la cabeza. ¿A dónde voy yo con los pompones? La hostia, me va a sacar un som por atrás. Anda, ahora te cargan una bolita. Menos mal que no me la ha cargado yo, si no me cae una bronca. A ver qué ves. Y yo que no veo nada, en serio. Pues esperemos que Ismael no haga trampa porque es tramposo de él. Me voy al baño para una bronca. Vuelta, vuelta. Yo que me mareo. Ya, venga, venga. Ya está mareado, vale, vale. Ya, para. Espera que yo soy dislexica, a ver. La izquierda. Uy, que se carga la vida. Gira, gira, gira. Gira. ¿Y para dónde? Gira hacia la derecha, hacia... A ver. Da un paso. Ay. Eres muy tramposo, fin del juego. Ya, ya. Uh, que mareo. Un paso para atrás. Un paso para adelante. María, un, dos, tres. Ahora, un paso gigante que va... Cuidado con la cabeza. Tres pasos largos, pero ten cuidado con la cabeza. Tres pasos largos. Pero, ¿qué has puesto ahí? Es un normal... Ya, ya. Se lo puede quitar. ¡Se lo puede quitar! Se lo puede quitar. Se lo quitar. El de confianza. No es de mentira. Como este juego, con el inmate no se puede hacer porque es tonto. El juego máximo de la confianza. Se llama Déjate caer. Una vez lo hice, que yo puedo, que yo puedo. Ten cuidadito que yo pesto mucho. Sin problema, yo puedo, yo puedo. Se pegó con las llaves de la puerta y yo no sé si todavía tiene el bollo. Doy un paso atrás, ¿vale? No, que te hemos ido más lejos. A ver, para que tengas que confiar, tiene que ser poco a poco, carajo. ¿Jugamos en serio o no juego, eh? Vale, poco a poco. ¿Querés a que te caiga? No lo sé. Es que no, es que me vas a dejar caer, gilipollas. Es que no, es que está muy lejos. Es que igual que si yo te digo allí, venga, apunta allí. Desaparece. ¡Tírate! Ve, no confía. Pues ha quedado claro, no confío. Tírate. Poco a poco. Venga, tírate. Es que tú no puedes conmigo. Y más. Quizás. Seguimos avanzando en el juego, fracaso tras fracaso. Confianza aquí hay cero. Come y asegúrate de lo que comes. Yo voy a elegir cuatro alimentos o cosas. Y Michael con los ojos cerrados va a tener que confiar en ti. Pero tú me vas a dar guacamole que no me gusta nada. Es no. ¿Qué haces? Que mal. Huele muy mal. Que no. Conoce. Come, ¿no? ¿Qué coño es tu cacho madera? Chúpate de esto. ¿Esto qué es MDMA o qué? ¿Cómo pica? Curry. No huele. No huele. Es que... Café. De verdad no me sabe lo mismo. Come, coño. Metiéndome la lechuga y a... ¿Qué lechuga? No sé. La flor. Te voy a meter a meter. ¿Qué flor? Abre la boquita. Pero... ¿Qué? Está mal. Pan vivo. Que no es pan de balón. No, 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 no. Yo digo que es pan vivo. Y ya qué asco. Eso piensa del conejo. Pero que yo comí, ¿eh? Para probarlo también. Y ya, pero eso está malo. Pero si eres un caño de Ignacio y no se ha muerto el conejo, ¿te vas a morir tú? ¿Va puro o no va puro? Esto que puta mierda. Y me ha venido a flotar con la boca que parece un petardo. Sabe como a clavo. Clavo, clavo. Apúntate rabo de algo. Qué fe este. Cacahuete. Y más flojito, ¿eh? Vale. A ver, coño. Chocolate. Qué asco. Ey, ma. La moja estaba cuaqueroso. Joder. Qué bestia. Me pica la boca. Me encanta cuando ella se pone en modo picante. Se pone tan curiosa que... Ag популярtancio. ¿Qué, qué? Gracias.